Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Muy buenos días, martes, siempre el segundo día de la semana laborable Para ustedes estamos en el aire, canal 1 de Win, 38 en Altis, en Claro 60, en Rock con Estados Unidos, 61 en Asted Y en la web www.cdb.com.2 para todo el planeta Si usted tiene un Android o iOS, como digo todos los días, va en su aplicación, Win TVO y ahí estamos en el aire Hoy voy con un sanguchito, pero miren, hay papá Ingredientes en su pantalla, tengo un sándwich de pollo empanizado con aguacate y queso Michel Tengo pan, en este caso tengo pan sobao, pechuga de pollo empanizada, aceite de oliva vivo Repollo picadito, lechuga, tomate, salsa multiuso, que voy a explicar ahora como se hace Aguacate, queso Michel, en este caso tengo queso danés Y mermelada de cebolla, para hoy tengo un chardonnay como maridaje Hoy día vamos a hablar de la variedad reina de los vinos blancos, el chardonnay Es quizás la variedad más querida y conocida, porque los grandes vinos blancos se hacen con chardonnay También se utiliza para la champaña Es una variedad que se adapta muy bien a la fermentación en barrica Puede haber de mucha barrica, como los vinos del Nuevo Mundo O de poca barrica, como los vinos de Chablis y Mazone Es muy común encontrar aromas a tabaco Almendra Nueces Y tostado También se encuentra vainilla, pero estos aromas no provienen del chardonnay Sino que son más bien de la barrica Los aromas del chardonnay son amplios Y tenemos desde aromas a manzana, para aquellos chardonnays cultivados en vinos en zona fría O frutos tropicales, tipo piña, para aquellos cultivados en zonas más cálidas Otros aromas muy conocidos son el melón Y el plátano Es una variedad que se sostiene por sí sola Es decir, no requiere de mezclas Y la recomiendo para mezclarlo con un buen queso brie o carnes blancas Más información, visita mi página web www.biscat.cl Y sígueme en Twitter, Biscat Wines Hasta la próxima Primeramente, ¿cómo se hace la salsa multiuso? En el anterior semana yo he hecho la salsa Pero usted coge mayonesa de baldón Le hecha oregano, pimienta Le hecha aceite de una verde Un poquito de mostaza Sal, pimienta, aceite de oliva Y esa salsa sigue para todo, todo, todo Pero hoy vamos a hacer este plátito Aquí tenemos el sartén Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva puro Y ahí Vamos a ponerla cuando se caliente ahora Esta pechuguita ¿Quién se recuerda que hace unos días que hicimos La pechuga con cebolla? Esa misma es la familia de ella Aquí tengo todos mis ingredientes También la lechuga, el aguacate Y claro, mi café Santo Domingo no falla nunca Esto es sabrosa, es costumbre nuestra A lo mejor es nuestra, costumbre de llamarles Pero es café Santo Domingo Uy, está, hay una sucia No te me sucia, no te me sucia Cuenta moviéndolo Eso sí Bien Vamos a poner la pechuga Y vamos a poner la pechuga Y vamos a ir cortando Aquí tengo entonces mis pancitos de sobao Son de los que venden en el supermercado No es nada del otro mundo Vamos a cortarlo Se me han montado todo Hasta que me haya hecho ahí Pero entonces vamos a la primera pausa Gracias a quien El queso es Michelle El único que dice en la etiqueta Miren ahí 100% de leche Michelle es nuestro mejor queso La cocina es una fiesta De rincura y de color Sazón líquido ranchero Con renovado sabor Más a tu gusto Sazón líquido ranchero Más a tu gusto Más vegetales frescos Mi mejor combinación Ligaditos a tu gusto Mi nueva presentación Sazón líquido ranchero Más vegetales frescos Más sabor Más a tu gusto Más a tu gusto Una vez más El evento deportivo internacional Más trascendente De la República Dominicana RB Open Santo Domingo 2022 Del 15 al 21 de agosto En el Santo Domingo Tenis Club La Bocha Más de 60 jugadores profesionales Competirán por la corona Y 160 mil dólares en premios En el torneo de tenis ATT Challenger Más importante de Latinoamérica El RB Open 2022 Invitan Milex y Hypermount Sin desplazarse Juan autoinspecciona su vehículo E invierte ese tiempo En jugar con su hijo Los García Se sienten siempre protegidos Al encontrar Un seguro médico internacional Con cobertura local Laura Desde la comodidad De su celular Solicita la asistencia Para poder celebrar en casa Somos un seguro Que mira al futuro Y te brinda nuevas experiencias Por la evolución Que nos une Seguros Reservas Respaldamos tu mañana Guarda tus fundas Que Arroz La Garza Te trae una funda de premios Compra tu funda de Arroz La Garza En cualquier presentación Regístrate enviando una foto Del código por WhatsApp Al 809-390-9200 Y ya estás participando Arroz Premium La Garza Definitivamente El mejor arroz dominicano Tres de las zonas cafetaleras Más fértiles del país Dan origen a tres cosechas especiales Que hoy brindamos Con todos los dominicanos Barahona Con una de los mejores cafés dominicanos Nos trae el café perla roja Con un aroma a caramelo Y notas de roja fruta tropical Rancho Arriba Es una gran cama entre montañas Su clima suardí Es especial En el café suardí Percibirás su aroma a chocolate Nueces, especias Y tonos florales Desde nuestra cordillera central Café Gran Sierra Un café de altura Caracterizado por su perfumado aroma Y notas afrutadas Con el nuevo café santo domingo Gran origen Y sus variedades Perla roja Suardí Y Gran Sierra Estamos orgullosos De continuar llevando A los hogares dominicanos Lo mejor de lo nuestro Estamos de regreso En Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Bien de vuelta con ustedes Pues ya tengo mi pechuga lista Acá Vamos a ponerla por acá Miren, miren que belleza Vamos a ponerla Aquí vamos a ponerle una servilleta Para ponerle a sube la grasa Un poquito Siempre hay que ser un poquito Siempre más saludable De lo normal Lo que preparamos Eso lo volteamos Ahora Que aquí tengo entonces Vamos a encender aquí de nuevo Tengo mi queso danés Michelle Para ir para Para derretirlo Te va a ver Que esa aguchita va a quedar Esto Les recuerdo muy importante AutoCare AutoCare es su auto En manos expertas Tiene un club para gente Como tú Una vacación naco Con el 566-0743 Subauto En manos expertas Y encima de la salsa multiuso Miren como se ven Los ingredientes Los pimientos La caparrita Un poquito de repollo Así no se me despega Entonces aquí tenemos Voy para acá Un momentito Permiso Tenemos aquí el tomate Vamos de nuevo El tomate Ahí Entonces ahora Le ponemos Una pechulita De esta Mítida Mítida Encima de eso Le ponemos Una pechulita De pollo Que hicimos Oh mi Dios No se puede No se puede No se puede Para más Para allá Entonces Esto Paremos para acá Me está tanto También La emelada Ven acá Y vamos a la segunda Pausa Entonces vamos A la segunda Pausa Gracias a quien Al Quesos Michel El único Que dice su etiqueta Ahí 100% De leche Quien es Nuestro mejor Queso La cocina es una fiesta Verde y pura De color Sazón líquido ranchero Con renovado sabor Más a tu gusto Sazón líquido ranchero Más a tu gusto Más vegetales frescos Mi mejor combinación Mi carditos a tu gusto Mi nueva presentación Sazón líquido ranchero Más vegetales frescos Más sabor Más a tu gusto Más a tu gusto El R.B. El R.B. Open 2022 Invitan Milex y Hypermount Sin desplazarse Juan autoinspecciona Su vehículo E invierte ese tiempo En jugar con su hijo Los García Se sienten siempre Protegidos Al encontrar Un seguro médico Internacional Con cobertura local Laura Desde la comodidad De su celular Solicita la asistencia Para poder celebrar En casa Somos un seguro Que mira al futuro Y te brinda Nuevas experiencias Por la evolución Que nos une Seguros Reservas Respaldamos tu mañana Guarda tus fundas Que Arroz La Garza Te trae una funda de premios Compra tu funda de Arroz La Garza En cualquier presentación Regístrate enviando una foto Del código por WhatsApp Al 809-390-9200 Y ya estás participando Arroz Premium La Garza Definitivamente El mejor arroz dominicano Tres de las zonas cafetaleras Más fértiles del país Dan origen A tres cosechas especiales Que hoy brindamos Con todos los dominicanos Barahona Con una de los mejores cafés dominicanos Nos trae el café perla roja Con un aroma a caramelo Y notas de roja fruta tropical Rancho Arriba Es una gran cama entre montañas Su clima suardí Es especial En el café suardí Percibirás su aroma a chocolate Nueces, especias Y tonos florales Desde nuestra cordillera central Café Gran Sierra Un café de altura Caracterizado por su perfumado aroma Y notas afrutadas Con el nuevo café Santo Domingo Gran origen Y sus variedades perla roja Suardí y Gran Sierra Estamos orgullosos De continuar llevando A los hogares dominicanos Lo mejor de lo nuestro El mundo ha cambiado Pero nuestro compromiso no Sabemos con certeza Que cuidándonos unos a otros Estamos más listos que nunca Para protegerte Conscientes que después de 46 años La confianza empieza en casa Tu seguridad Nuestro objetivo cada día Dominican Watchmen Gente segura y confiable Un sector de la población Cada vez más amplio Defiende que el aguacate Es un superalimento Es cierto que es Con nutrientes y antioxidantes Pero no deja de ser una fruta Eso sí Contiene muchas grasas Cardiosaludables Persea Americana Conocida comúnmente Como aguacate o palta Es una especie originaria De Mesoamérica Y domesticada Por los pueblos indígenas De esa zona Hace unos 7.000 años La palabra aguacate Proviene del Nahuatl aguacatl Que se remonta A la protoazteca Pahua Que también significaba Aguacate A veces la palabra Nahuatl Se utiliza con el significado De testículo Probablemente debido a la semejanza Entre la fruta Y las gónadas Se conoce con este nombre Y sus derivados Al fruto de persea americana En México Paraguay Venezuela Colombia Estados Unidos Centroamérica El Caribe España Y los países anglosajones Palta Por otro lado Es el nombre Por el que se le conoce Principalmente En Argentina Bolivia Chile Perú Y Uruguay La palabra palta Proviene del Quechua Siendo el nombre Con el que se conoce A una etnia Amerindia Los paltas Que habitaron En la provincia ecuatoriana De Loja Y al norte de Perú Probablemente Esta sea la religión Descrita como La provincia de Palta Por el inca Garcilaso de la Berra En su obra Comentarios reales De los incas De 1601 Los escritores españoles Mencionaron este fruto Por primera vez En 1519 En cuanto a las propiedades Nutritivas del aguacate Es un alimento Que aporta Grandes cantidades De nutrientes De fibra Y de otros componentes Bioactivos A los que se atribuyen Propiedades beneficiosas Para el organismo Entre los que se encuentran El fitoesterol Y la luteína Que es un antioxidante También contienen Compuestos fenólicos Que gracias a sus propiedades Antioxidantes Y antiinflamatorias Ayudan a prevenir Las enfermedades Cardiovasculares Tiene grandes cantidades De potasio Vitamina E Vitamina B Ácido fólico Fibra Y ácidos monoinsaturados El aguacate Es un alimento Rico en grasas En su mayoría Son monoinsaturadas De ahí El elevado contenido Energético En comparación Con otras frutas Consumir este tipo De grasas Ayuda a reducir El colesterol Este superalimento Posee propiedades Antioxidantes Que ayudan a prevenir Envejecimiento Y el deterioro Precoz De nuestra salud Cerebral Estamos de regreso En Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Bien recta final Tengo ya todo montado Ahí Tengo mi pan Con mi salsa multiuso Le puse La La El repollito Luego la lechuga Ahora le puse La pachura Y ahora le voy a poner Esta Cermelada De cebolla De arriba Bueno Esto está Ya ustedes saben Lo que está Esto Y para coronarlo Hay señores De verdad Lo digo De estas cosas Que uno pone Para comer Aquí Mirenlo ahí Yo voy a poner así Aquí Porque ahí no Se va a caer Ay Que sanguchito De pollo Ay pero me faltó Algo Me faltó Una de las cosas Más importante De todo Poner el queso Pero Juancho ¿Qué fue? ¿Qué fue Juancho Este chipoteo? Este queso Que está aquí Miren Derretido Miren 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 Que envidia Miren Miren Lo que es así mismo Para que todos lo puedan hacer Ahí está el queso Ahí está el queso Ahí está el sándwichito De pollo De hoy Ahí disfruten Nos vemos mañana Señores Como siempre Disfrutando De la pasión De la cocina Pues amo No De la convivencia Grupo Mejía Arcalá En Pasión Gourmet Presentó Baldón 50 Aniversario Un legado que da gusto Presentó Seguros Reservas Presentó Seguros Reservas